¡Viva! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias! 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 ¿Piever? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Es muy rápido el juego! ¡Laser Loco! ¡Laser Loco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, no lo vio. Queda, queda el chamanco. Liga V, el patrocinador oficial del equipo de la Sampiedad de los Mochis. Esta, 48.9 FM. ¡Aul! mis brazos. Defensa, aquí con Defensa. ¡Aul! ¡Vamos, promedores! Mi vista todo bien vena la oficina querida que está llegando en estos momentos. Vamos con todo lo que puede ver nuestro equipo. Nuestro equipo de casa. ¡Aul! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, pioneros! Recuerden la zona Están vestadas a chichas Preparadas, vistas Vizionadas y rasmados ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Taylor King! ¿Cómo vamos con el interno mejor todo? ¡Vamos, afición! ¡Afición! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Liz! 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 ¡Vamos, pioneros! ¡Vamos, pioneros! ¡Vamos, pioneros! ¡Vamos, pioneros! ¡Vamos! ¡Vamos, pioneros! ¡Vamos, pioneros! ¡Vamos, pioneros! Pioneros, pioneros! Duro Duro de Parque Oye, recuerden que la mitad de la escuela de trombo La finaliza porque se... El Blaster Lobo, patrocinador oficial ¡Vamos, pioneros! ¡Hey, Wiki! ¡Vamos a la gana! Y ya no eso Ocho a roібne si Bosn ¡D' istéari! ¡D' istéari! D' istéari ¡Vamos, vamos, equipo! Pader ¡Difference! ¡Duro, Feneros! ¡Duro, duro, duro! ¡Difference! 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 EBC Promotions Estrategias Comensales Para Tu Empresa ESA 98.9 FM Deportivo Jorge Flores ESA 90.9 FM El debate Cecil, Berre en Tus Manos Cajenio ¡Dulcería, mundo de caramelo! ¡Vamos, pioneros! Y recuerden que la compra de cualquier producto en la zona stack para llevarse al regalado momento para el encuentro del día de mañana en la zona de Zanac están los amigos de Raspado, Doña Licha todas las grupito las pichadas salchichas preparadas y la salsa y como grita la misión de los noches la misión venera un grito fuerte para nuestro equipo ¡Vamos! D-Flex D-Flex Muro duro equipo Más unidos ¡Vamos! 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 Los primeros. Los primeros. Estabamos tra는다. El 선물� Isidoro. Los primeros. 最os. El 선물� Isidoro. Rodri. ு Cupboard. ComoEa Veteu. Adelante Veteu. Posada. ¡Pioneros! ¡Defense! ¡Defense! ¡Duro, Pioneros! ¡Duro! ¡Defense! 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 ¡Vamos, Pioneros! ¡Defense! 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 ¡Salsipapas! ¡Ahí andan los amigos de la Salsipapas! ¡Buenas visitas! ¡Defense! 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 ¡Está cerrado el aro, güey! Recuerden que la compra de cualquier producto de la zona snack se lleva su boleto regalado para el día de mañana y mañana trata de ver niños completamente grandes. ¡Vamos, Pioneros! ¡Wildo's Fun número 8! ¡Defense! 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 Río, 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 Río Quiero que toda la oficina de la noche está en el río, por favor Río, Río Río, Río 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 ¡Pero! 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 ¡Alzabar, abar! ¡Alzabuela! ¡Difest! 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 ¡Pero! being out ¡Vamos, pioneros! ¡Vamos, pioneros! ¡Vamos, pioneros! ¡Vamos, equipo! Toda la afición nos está apoyando y toda la afición está con ustedes. Así que en buena vida, Rubio, 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 Rubio! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, pioneros! ¡Vamos, pioneros! ¡Vamos, pioneros! ¡Vamos, pioneros! ¡Vamos, pioneros! Estamos usando las gracias a los patrocinadores Pedro Lomontis Cruz Roja Mexicana Mega Block Concreto en rock directo a su obra Vamos pioneros Vamos pioneros Vamos pioneros Vamos pioneros Llévatelo de aquí ya Un saludo muy especial para toda la gente que está por allá Un saludo especial bienvenidos Bienvenidos con todo el equipo Pioneros de los noches En casa Aquí en el auditorio Benito Juárez Defense 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 Dime 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 Vamos pioneros ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuatro ceros de hoy! Conoción oficial Recuerda visitar la zona, ahí están las micheladas, las más ricas en 50 pesos y te llevas un paso de edición regalado ¡Vamos, tioneros! ¡Vamos, Gabron Play! ¡Vamos! Estás en tu casa Oye, pero está caliente, Cooper, ¡no! ¡Caliente, no! ¡De la delada! ¡Hirviendo casi me la damos! ¡Voy a tener un rumbo de la delada! ¡Dale, por favor! ¡Ya te querés una! ¡Vamos, Gabron Play! ¡Vamos, Gabron Play! ¡Ya te hace daño! ¡Ya te hace daño! ¡Ya te vi que te saliste el seguro el otro día! ¡Bien! ¡Bien, Barbackoy! ¡Ay, se lo voy a pedir! ¡Vamos, aficionados! 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 ¡Well! ¡Vamos, aficionados! ¡Muy bien, Barbackoy! ¡Está bien! Pérez ¡Gol! ¡Duro! 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 ¡Somos expresados! ¡Quiero que oye... Míralas, mijo. Él es de Promotions, estrategias, estrategias comerciales para tu empresa. Hexa 98.9 FM. Míralas, naturalísimo. Echar agua, mariscos. Defensional difference. Vamos equipo. Vamos equipo. Vamos. Vamos. A ver, a ver, afición, afición, afición. Riva, arriba. Rido, 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 rido. Mochis. Vamos Taylor King, salganza, reyos. Vamos, la afición, la afición de... Olla. Cuatro. Defensa. 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 Vivo Ferreros, duro. Estoy en la cabeza. Vamos. Vamos. Vamos, Bioneros. Vamos, Bioneros. Ah, buena bola, cabrón. Bioneros. Vivo Ferreros. El gobierno. No, es. No, es. Tierra, tierra. Tierra. No, es. No, es. Tierra, tierra. No, es. No, es. No, es. Y, no, es. Es. ¡Aplausos! ¡Lioneros! ¡Vamos, vamos equipo! ¡Vamos Viven! ¡Nos vemos muchis! ¡Estamos en casa! ¡Vamos Viven! ¡Vamos Viven! ¡Vamos Viven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estás en casa con tu gente! ¡No! ¡Buenos! ¡No! ¡Sí! MAR يا Carlino... ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Morra! ¡M scholars! ¡Buenos! ¡Temputé! ¡Vamos V Jones! ¡Buenos! ¡Vamos V Jeff Paolo! ¡Vamos Rodстве boosted! ¡Tenor Rochín! ¡Tenor Rochín! ¡Tierra, tierra! ¡Vamos, primeros! ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Vamos, equipo, equipo! ¿No querían estar con las tribunas? ¡Muchala! Líbre, 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 líbre Vamos, ganamos el duro peñeros Líbre, líbre, líbre Vamos, vamos, ganamos el equipo Vamos, ganamos el duro peñeros Llega Block, concreto y block, directo a su obra Hotel Bestran Láser Logo, diseño e impresión Dejuerdo Jackson Hola mirites, machino, si te puestan todos los juegos, machino Échalo, échalo, écho Dejimo Jackson mould ¡Defense! 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 ¡Duro! ¡Duro! ¡Vamos, primeros! ¡Vamos, cuñoneros! ¡Vamos, cuñoneros! ¿Qué pasa, pues? ¡Defense! 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 ¡Vamos amigo! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Ruido, ruido! ¡ drauf! ¡Ruido! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Ruido, ruido! Están comiéndose los votos 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 ¡Vamos, señoreros! ¡Tribo Tui! ¡Así! ¡Así se defiende la casa! ¡Tribo Tui! ¡Mira, güique, güique, güique! ¡Mira! ¡Papá de Huichón lo trae! ¡Epa! ¡Oh, regala una, cabrón! ¡Vamos! Entró un chico tercel, un terceliño ¿Eh? Entró un tercel ahí ¡Ay, está bien! ¡Mi niño! ¡Sí, yo he hecho de nada, papá! ¡Ya, Chabelo, hombre! Yo quiero una cara... ...de la que se jaja... El del Favela... Algo que es... Algo que es... ...algo que es... Y... ...siempre muy bonachón... ...la cara de... ...de... ...buenachón... ...así... ...algo... ...a ver... ...sí... 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 ...la afición también juega... ...la afición también hace... ...sí... ...la afición también hace... ...sí... ...un juego... ...no me acuerdo cuando... ...acá han estado en... ...todo la tabla aquí... ...pues... ...un peón aquí... ...aí va saliendo un cotón... ...por allá... ...con esos amales de ruido... ...el vato se creía... ...de la escarón si era el box... ...nos lo comimos... ...a la vez... ...aquí arriba, güey... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, mi niño! ¡Ay, muñecos! ¡Guapadora! Se iba a reatacarme, lo rico ¡Ay, pichí, compadre! ¡No más! ¡Tú eres el único que subo la escalera! ¡Y está bien jodido! El de Angelo, el Güero El de Angelo, el Güero y el de William Farris El de Angelo El de Angelo ¡Defense! 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 ¡Por tu puta madre! ¿Por qué lo dejan solo? ¡Por tu puta madre! ¿Por qué lo dejan solo? ¡Vamos! 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 Estamos en casa, equipo La gente está con ustedes ¡Vamos! 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 ¡Aprende el dedo! ¡Aprende el dedo! ¡Aprende el dedo! ¡Aprende el dedo! ¡Y como venga la Oficial de los Mochis! ¡Oficial de los Mochis, de San Luis! ¡Como venga! ¡Caída! ¡Mailada! No, yo no voy al live, yo quiero Pacifico Live. Tres, tres compártelos a la del live. Son tres, estoy ocupado yo. ¡Pásale, huevón! ¡Mailada! ¡Mailada! Seguimos cuatro pioneros. ¡Vamos, pioneros! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahi Guernardo, building at freuecesos, perdón! ¡dífere Guernardo, víforidad suelo! ¡P consultants, pol psychiatrist! ¡Vamos allá! Es donde la tire la va a meter. La tiró de la D wey. ¿Dónde está la D wey? Quiero que toda la aficiona de su cuerpo, por favor. Quiero que todo el tío que juega. Sando. Ahí está el canto. Un guayado esta verga. El vato este llega con unos 35 puntos. La verdad es que un punto amarga 3. Llega como unas 8 de 3. Fácil. Fácil wey. Morrison. Hola, Harrison. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, Pioneros! ¡Vamos, Pioneros! ¡Vamos, Pioneros! ¡Vale, pues! ¿Mondó mi cuñado? ¡Esa alumna! ¡Esa alumna! ¡Una estrecha macona que están ahí! ¡Vale, pues! ¿Qué estás? Gracias Primero pide y luego lo agarra No compa ¿Cómo se le agarre el culo güey? Buena charla Buena bola Lo empujaron güey Ah, lo importante es la función Ay, lo importante es elantero ¡No, no, no! Ay, lo importante es elantero ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Así es No lo viste, como le dice No da cuenta que va por derecha, no Botando y Vaca, salada, güey, cabello Milito le dañan Esto va a poner ahí arriba, güey, en la pantalla Arriba, ahí arriba A ver si te quitas, Javier, no, por favor A ver si te quitas, Javier, no, por favor, a ver si te vas a sentar A ver si te vas a sentar Chingada, madre, loco Permiso Hay que meter la rosita Tierra, tierra No puedo, no puedo Eso lo voy a decir al Adolfo ya Ya lo voy a decir ¿Qué pasó? No te escucho Ruego, ruego, ruego Que se caiga con la historia, veniendo a jugar, que se ruiga el río Si la tira así, mira Con la cabeza la vas a meter, güey Perfecto Dónde No puedo, merga Sí, güey Esto me está, que lo hace otra vez A ver la luz Anda, la misma juega que ha salido cuatro veces Se va por allá y todo un la tira de este lado Vamos por allá Vamos, mioneros Vamos, mioneros Vamos, mioneros Vamos, mioneros Vamos, mioneros Le cayó en las manos, maravilla, bueno, mames Vamos, mioneros Vamos, mioneros Le cayó en las manos Le cayó en las manos, maravilla, bueno, mioneros Me deciden que mañana 30 de reír Todos ellos, todos ellos entran completamente gratis Y en terminar el encuentro 2 por 1 con la cerveza nacional en el área barra La diputada de nuestro señorito Juárez Vamos, mioneros Mioneros La masримencia La masримencia